Tengo un problema sin solución, pienso un poco y encuentro que no Quiero viajar, conocer Crayton, valla de guerra juvenil En la estación ya no hay luz, la gente me inspira con precaución Los niños ríen, se apartan de ti, no hay chicas en el bar de negros Esto es Barcelona, Barcelona Blues Esto es Barcelona, Barcelona Blues Es la moda, paz y paz, llenos de máquinas de millón Discotecas y su importación, ves más los tíos de cartón Esto es Barcelona, Barcelona Blues Esto es Barcelona, Barcelona Blues Un grano causa tentación que ver a alguien comer Delante de un gran hotel, la sobra sube sube el cajón Hay una fiesta en el Valle del Roo Siempre suena la misma canción Amor en venta de importación Texto, drogas y rock and roll Esto es Barcelona, Barcelona Blues 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 Texto, drogas y rock and roll Gracias por ver el video.